Yo provengo de la sociedad civil. No soy militante de ningún partido, aunque el PAN tuvo la generosidad de abrirme las puertas para entrarle al servicio público. Por mis orígenes, creo en el acuerdo, en la unidad y en la propuesta para que la gente pueda vivir mejor. Creo en un país con oposición y con contrapesos. Fui uno de los primeritos impulsores de la alianza partidista que nos permitió competir en las pasadas elecciones. Con esa misma convicción afirmo que las alianzas no deben ser electorales. Deben ser para tener un mejor país, para compartir una agenda común y para unir a nuestras y nuestros militantes bajo una idea de futuro. Esa alianza se estableció con instituciones, el PAN, el PRD y el PRI, y no con una persona. La dirigencia del PRI rompió los compromisos que nos unían. Faltó a su palabra. Bajo estas circunstancias, es mi deber político y mi deber moral señalar que no es posible ni deseable continuar con esa alianza bajo los términos establecidos. El PAN debe buscar una asociación que se nutra de dignidad, de coro, valor y amor por México. Que persiga una agenda social y no una agenda personal. Que defienda la justicia y nunca la impunidad. La alianza que México merece y a la que aspiramos la inmensa mayoría de las y los panistas es con lo mejor de la sociedad mexicana. Ciudadanas y ciudadanos comprometidos, preparados y honestos. Es con una mayoría de PRIistas que, como nosotros, se sienten orgullosos de ser oposición y creen en la dignidad y en la independencia. En PRDistas que persiguen un país más justo y más equitativo. No es momento de medias tintas. Más vale una colorida que mil descoloridas. No debemos permitir que nos secuestren la incongruencia, el arribismo y lo impresentable de la política. Tengamos el valor de ir sólo con lo mejor. Los que honran la palabra, los que luchan por sus convicciones, por la honestidad y los que piensan que hay que cambiar para estar mejor. Quienes compartan esta convicción, bienvenidos sean. En el PAN, lo sé por mi propia experiencia, van a encontrar las puertas abiertas. Hay muchos que así piensan. Pero si tuviéramos que ir solos, que así sea. El proceder de nadie debe condicionar, mucho menos anular, el compromiso, la visión y el anhelo de millones de valientes y aguerridos que quieren que México cambie. Y como siempre, respaldaré cualquiera que sea la decisión de mi partido. Gracias. 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 Gracias.